Música Disfrutando acá en Agustina, de un hermoso lugar, por ahí no nos acompaña mucho el día, pero el espacio está espectacular para una jornada de campamento. Contame chicos de qué edad son, de qué año. Sí, son chicos de escuelas rurales, escuela número 10, escuela de Zavalía, de tercero y cuarto grado. ¿Cómo surgió la idea de venir hasta acá a Agustina, siendo que son de los toldos? O sea, no hay mucha diferencia, comparar lo que nos decían recién, que han venido de La Matanza, bueno, son al conurbano. Sí, nosotros, en sí, hace dos años que la escuela número 10 de General Viamonte se hizo doble jornada con orientación a educación física. Entonces, acá con el profe Gastón armamos un proyecto de jornadas de campamento desde inicio, de primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, la idea es, primero y segundo, que tenga su experiencia dentro del casco urbano de lo que es General Viamonte. Tercero y cuarto, cerca de Viamonte, sigue en la zona, por la edad, a eso me refiero, ¿no? Y tercero y cuarto, perdón, y quinto y sexto ya es un campamento un poquito más lejos, para que todos vivan la experiencia, como te dije recién. Y bueno, de este lugar nos enteramos por otra escuela, con una profe que creo que compartió con Adrián en su momento, no sé si fue alumna, compañera, no sé bien cómo fue, que nos recomendó este lugar, que estaba muy bueno. Bien, buenísimo. Bueno, Gastón, quiero que me cuentes un poco qué están haciendo los chicos, cómo las tareas de recreación aquí. Bueno, las actividades que hacemos son, más que nada, juegos grupales, actividades comunitarias, como para afianzar el grupo y, sobre todo, el cuidado del ambiente, que es tan importante en estas épocas y siempre. Bueno, se los ven muy entusiasmados los chicos, están buscando, vi un tesoro, algo, escuché que estaban buscando. Sí, ahora estamos haciendo justo una actividad de búsqueda en el lugar, que también trabajamos con eso, se trabaja mucho la grupalidad de forma lúdica, para afianzar los grupos, más que nada que son de escuelas, una escuela rural de los Toldos y la otra escuela de Zabalía. Entonces, de esta forma, por ahí nosotros trabajamos eso de mezclarlos un poco y poder a través del juego y de estas actividades, de que empiecen a relacionarse con chicos que por ahí en la escuela no se relacionan y, si bien tienen otras articulaciones, porque cada área tiene relaciones, tiene articulaciones con la escuela de Zabalía, pero en nuestra área buscamos esto que después cambia el grupo. Nosotros lo decimos siempre, después de cada acampamento el grupo es otro, porque se ve en el ambiente natural, lo sacamos del ámbito de la escuela y se puede ver un montón de otras actividades y un montón de otros contenidos que en la escuela a veces se hace más difícil trabajarlos. O sea, digamos, afianza. ¿El campamento sirve para afianzar el grupo, afianzarlos también a los chicos y sobre todo a ustedes, a los profes, que les da más confianza? Exacto, sí, sí, además de eso. Y después trabajamos muchos contenidos también, como te decía, de comunicación con el otro, respeto hacia el otro, respeto a la naturaleza y entender esto de que somos parte del ambiente. Que muchas veces por ahí antes el concepto era otro de medio ambiente, ahora sabemos todo que de ambiente somos parte y somos los mayores, los que más afectamos al medio ambiente. Porque si bien antes decíamos somos el medio, la naturaleza, los animales, todo, y nosotros tratamos de explicarle esto, de cuidar, porque es donde vamos a vivir y donde vamos a seguir durante mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!